El Partido Socialista de COIN presentará el próximo viernes 14 a las 8 de la tarde en la Casa de la Cultura su candidatura y principales propuestas de su programa para las elecciones municipales. El PSOE invita a toda la ciudadanía a este acto. Queremos invitar a los vecinos y vecinas de COIN a que nos acompañen para que conozcan de primera mano nuestras propuestas y nuestras candidaturas y que como digo, los emplazos para que el próximo viernes 14 de abril a las 8 de la tarde estén con nosotros en la Casa de la Cultura. Gracias.